Comenzamos con las peñas del Garbanz. Continuaron toda la comunidad y se acompañaron hace aproximadamente 35 años la Asociación de Cocineros de Segovia. Todos los años es costumbre que se reconozca a dos de los cocineros por razones diversas. En este caso los fogones de las emisoras, que en el caso de Alfredo se les va a reconocer y en otro caso la dilatada trayectoria de Fernando en todos los órdenes de su gran humanidad. Hoy permitidme, señores homenajeados, que además sean personas las que os hagan entrega en presencia de personalidades que representan grandes cosas en nuestro país. En cuanto al presidente de la Diputación y secretario general del Partido Popular en Castilla y León como a la señora viceportavoz del Partido Socialista en Castilla y León y en este caso el señor fiscal general del Estado. Pero en nombre de ellos tres, en nombre de toda la comunidad de los vecinos del Real Sitio será Mohamed, Mohamed quienes os hagan entrega niños saharauis que hoy, como nunca, tienen derecho no solo a estar aquí sino que además merecemos todos compartir el privilegio de estar con ellos. Mohamed, Alfredo. Pues mira, se dice que si es la alegoría del judío, perdón, el ensalzamiento del judío, no. Es el ensalzamiento de la hermandad, de la confraternidad, de la armonía, de la antítesis de todo lo malo que acontece en el mundo y lo que acontece hoy aquí en torno al judión que es la confraternidad de todos, con independencia de quienes sean, a los que representen, de dónde vengan y cuál sea su procedencia, cualquier otro tipo de circunstancia que nos convierte en individuos. Esa es la parte maravillosa que tiene el judión. La hospitalidad que los vecinos de la Granja y de Balsain ofrecen a cuantos nos visitan, miles de ellos, con responsabilidades diferentes, gente que viene a pasarlo bien sin más, gente que además a lo largo del resto del año contribuye, en unos casos en instituciones, en partidos políticos, en sindicatos, en sus empresas y en otros casos simplemente como ciudadanos, trabajadores y trabajadoras que hacen su vida normal, su día a día normal. No tengo especial interés en eso, te lo prometo. Os doy mi palabra que no es una cuestión del cuántos, es una cuestión del qué y del para qué. El qué, el qué es esto, esto es maravilloso. Y el para qué, para poner un granito de arena que contrarreste los malos momentos por los que pasa la sociedad en muchos casos. Y sobre todo, esto es el único antídoto, es el arma más eficaz, el arma más eficaz en contra del odio. Este tipo de eventos de convivencia, por ejemplo. Bueno, estamos preparando 1.100 kilos de judiones que da para 11.000 personas. Nosotros nos damos con un canto en los dientes y vienen como el año pasado. ¿Verdad, Miguel? 9.800. Y bueno, las judías ya están hechas, lo hemos puesto a cocer a las 7 de la mañana. Y como es con leña, pues van muy lento y hace aire, y una vez para un lado el fuego y otra para otro. Pero ya están, ya están reposando. Estamos aquí los jubilados y los que libran hoy. Pero jubilados más, porque somos los que más tiempo tenemos. Somos 34 y bueno, esto se hace, pues ya te digo, lentamente y entre todos lo hacemos perfectamente.